Tú eres el gozo, tú eres mi paz Tú eres la fuente inagotable de alegría Tú eres refugio en la tempestad Tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu luz Señor de señores, que abres los mares de toda la creación Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a cumplir Toda nuestra adoración Tú eres el gozo, tú eres mi paz Tú eres la fuente inagotable de alegría Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria Señor de señores, que abres los mares de toda la creación Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a reunir Toda nuestra adoración Señor de señores, que abres los mares de toda la creación Eres Dios, tú eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir Toda nuestra adoración 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 Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón Toda nuestra adoración Toda nuestra adoración Si le va a aplaudir hágalo con todas sus fuerzas Adoración Gracias por ver el video.